Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia realizó pruebas nucleares bajo supervisión de Vladimir Putin y lanzó proyectiles en Kamkacha y el Ártico. Un proyectil balístico fue disparado hacia el extremo oriente ruso y en las aguas del mar de Varens. El ejercicio involucró aviones estallidos de largo alcance TU-95. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente ruso Vladimir Putin asistió al entrenamiento de sus fuerzas de disuasión estratégica, es decir, las tropas encargadas de responder a advertencias incluidas a caso de conflicto nuclear, anunció el Kremlin. Bajo la dirección del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladimir Putin, las fuerzas de disuasión estratégica terrestres, marítimas y aéreas llevaron a cabo un entrenamiento, durante el cual se efectuaron lanzamientos prácticos de proyectiles balísticos y de crucero, indicó el Kremlin en un comunicado. Un proyectil balístico fue lanzado sobre la península de Kamkacha, en el extremo oriente ruso, y otro desde las aguas del mar de Varens. En el Ártico, el ejercicio involucró aviones estallidos de largo alcance TU-95. Las tareas establecidas durante el ejercicio de entrenamiento de disuasión estratégica se cumplieron en su totalidad al alcanzar todos los proyectiles su objetivo, añadió el Kremlin. Las fuerzas estratégicas rusas, en su amplia definición, están concebidas para responder a advertencias incluidas en caso de conflicto nuclear. Están equipadas con proyectiles de alcance intercontinental, de estallidos estratégicos de largo alcance, de submarinos de buques de superficie y de la aviación naval. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La seguridad es lo que nos enfrentamos en nuestra alianza. Rumanía es un aliado muy apreciado y que contribuye a la seguridad común en este tiempo tan complicado. Acogéis uno de los batallones en la región del Mar Negro. También habéis aumentado el gasto en defensa. Y Rumanía también contribuye al sistema de defensa balístico de la OTAN. También acojo con valoración tu liderazgo para reforzar la OTAN, incluida la celebración de una reunión de ministros de la OTAN en Bucarés el mes próximo. Hoy hemos hablado de la brutal agresión de Rusia contra Ucrania. El presidente Putin está fallando en el campo de batalla. Está respondiendo con ataques más indiscriminados contra ciudades ucranianas, contra civiles y contra infraestructuras. Y esto también incluye el uso de retórica de uso de armas nucleares. También hemos visto como Rusia acusa a Ucrania de preparar el uso de armas sucias nucleares. Esto es un sinsentido. Esto es una acusación falsa. Y Rusia no debe utilizar estos falsos pretextos para escalar su guerra todavía más. A la OTAN no se le va a intimidar. Vamos a seguir apoyando a Ucrania en su autodefensa y todo ello todo el tiempo que sea necesario. Cada semana las fuerzas ucranianas son más fuertes, tienen mejor dotación. También seguimos incrementando nuestra presencia desde el Mar Negro hasta el Mar Báltico. Hay aviones de Rumanía que contribuyen a la seguridad del cielo de la OTAN. Y también hay en Rumanía más soldados para evitar cualquier tipo de agresión. Esto lanza un mensaje claro. La OTAN está preparada para defender a Rumanía y al resto de aliados. Hoy hemos hablado de la situación en el Mar Negro, en esa región, que es de importancia estratégica vital para la OTAN. Y también son fundamentales, por ejemplo, Georgia. Se han disparado misiles en el Mar Negro desde el Mar Negro que han golpeado a ciudades ucranianas y llevan meses los barcos rusos bloqueando puertos en el Mar Negro, lo que está generando una crisis alimentaria. Instamos a Rusia a que cumpla sus compromisos para seguir garantizando la seguridad alimentaria a todos aquellos que lo necesitan. Así que, primer ministro, muchas gracias por las contribuciones de Rumanía a la OTAN y estoy ansioso por reunirnos en Bucarest el mes próximo. Es un placer recibirte aquí y te cedo la palabra. Muchas gracias, señor secretario general. Valoro nuestra reunión de hoy. Es un placer estar aquí de nuevo en Bruselas. Hace menos de un año tuvimos unas conversaciones en el mismo formato y, por supuesto, valoro positivamente el intercambio de opiniones sobre los temas que son importantes para nuestra alianza. Hemos hablado de los desafíos y amenazas para la seguridad en la región del Mar Negro. Hemos reconocido nuestra importancia estratégica para la alianza dentro del concepto de seguridad de la OTAN. La seguridad en la región sigue viéndose afectada por la guerra de Ucrania lanzada por Rusia. Hemos manifestado nuestra preocupación por los efectos de largo alcance que esta agresión irresponsable de Rusia puede tener en la seguridad regional y euroatlántica y también en la estabilidad mundial a largo plazo. Dada la dinámica de estos acontecimientos y también en vista de la impredecibilidad del comportamiento ruso, hemos destacado la necesidad de que la OTAN siga vigilando de cerca la situación en el Mar Negro. Esta guerra demuestra que Rumanía hace tiempo que mantiene la relevancia estratégica del Mar Negro para la OTAN para los intereses de seguridad de la alianza. Por lo tanto, la aplicación de la decisión adoptada en Madrid para reforzar la alianza, también en el flanco oriental, en nuestro país, es algo fundamental para Rumanía. La creación del grupo de batalla, que cuenta con contingentes de Países Bajos y Bélgica, entre otros países, es una expresión concreta de estas decisiones, es una prueba concreta de la solidaridad y de la unidad que caracteriza a nuestra alianza. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a Francia, a Países Bajos y a Bélgica por su participación y por su solidaridad. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a los Estados Unidos por su presencia en Rumanía. Apreciamos el papel activo, la participación tan importante del secretario general a la hora de tomar estas decisiones de apoyo a la seguridad euroatlántica y yo animo a que se mantengan estos esfuerzos en el próximo periodo para aplicar las decisiones que se han adoptado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.